Un barrio amenazado por las aguas. Thai Water Gardens es un proyecto de vivienda pública en pleno centro de Norfolk, en la costa de Virginia. A causa de las intensas lluvias y del aumento del nivel del mar, está expuesta a un riesgo de inundación. La infraestructura local es antigua y no da abasto. La municipalidad quiere mejorar el nivel de la zona y reconstruir las viviendas, pero pretende realojar a los vecinos actuales. Karina Rayford lleva nueve años viviendo aquí y es una de muchas que se oponen al proyecto. Lo que está ocurriendo es básicamente una forma de gentrificación y racismo. El realojo tendrá importantes consecuencias para su familia, especialmente sus dos hijos. Aún no saben ni cuándo ni a dónde serán trasladados. El año que viene empezarán la secundaria y quisiera saber a qué centro irán. Los estoy mentalizando para el realojo, así que están preparados psicológicamente. Pero el problema es la incertidumbre. No puedo responder a muchas de sus preguntas porque no sé las respuestas. La abogada Sarah Black lleva su causa contra la municipalidad. No es que esta zona se esté convirtiendo en un pantanal. Se está desarrollando para otras personas, probablemente más ricas y blancas. La reforma de la infraestructura, que es urgente y que en parte se debe al cambio climático, se hace pero no para estos vecinos. Es lo sangrante de la situación. Es necesario un cambio de enfoque. Cuando se trata de temas como el cambio climático, es importante tener en cuenta la justicia social. Tenemos que ver cómo afecta negativamente a las minorías y, como país, buscar el mejor modo de protegerlas. La ciudad de Norfolk rechazó dar su versión del proceso de realojamiento en curso. Entretanto, la próxima inundación se cierne ya sobre Tidewater Gardens.